Creo que hemos llegado a Ventanilla, no sé qué tan peligroso sea por acá Creo que se me ha pinchado la llanta, miren no hay nadie, estoy solo, no hay nadie Llegué, llegué Hola amigos, qué tal, bueno acá un vídeo más, me encuentro en el puente colgante de San Diego Acá como podrán ver, y pues me dirijo a un lugar que no sé si aún estará vigente Wow, tiembla mucho, wow, tiembla mucho Y bueno, la verdad que voy a un sitio donde fui hace tiempo con mis amigos Ruteando en bici, que queda a la espalda de Ensenada, si se puede decir Y pues nada, no sé si aún estará vigente, hoy día lo voy a averiguar Pero he salido muy tarde, ya que son las 5 y 6 No sé, quiero venir, pero por si acaso me he traído esta luz de acá Que muy pronto la estaré utilizando para nuevos vídeos Y pues nada, acá me encuentro, acá dice el nombre exacto, miren Nuevo Puente Peatonal del Sol Y pues nada, entonces creo que el camino era para allá Y pues vamos a ir, aquí está el puentecito En ese entonces que fui con mis amigos, todo era trocha Íbamos para el Callao, no, para Ventanilla Eso fue hace mucho tiempo, ¿no? No sé ahorita si me voy a volver a encontrar con esa ruta Estoy un poco a la expectativa, ¿no? Ya que por acá no he vuelto a venir durante muchos años El camino era todo de acá, todo el borde, si no mal recuerdo Y seguíamos por allá, pero por acá no sé a dónde me lleva Veo que no me lleva a ningún lugar Entonces pues no sé, vamos a encontrar por ahí En la parte de allá, ¿ven? Veo un puente, ese puente tenía que cruzar Creo que este de acá atrás no era Pero voy a ir más allá y voy a ver si puedo llegar hacia ese puente Porque de ese puente a la espalda, o sea, para el lado de Puente Piedra, ¿no? Pertenece a Puente Piedra o Ventanilla, creo, no sé Pero de ese puente es ya para el lado derecho Y bueno, no sé, a ver, voy a ver Por acá no me lleva a ningún lado Tengo que cruzar para el lado de allá Chamar, tendría que volver nomás Ay, ojalá no se me pinche la llanta, chamar Porque esa parte sí es pura, pura trocha Se mueve mucho Creo que se me ha pinchado la llanta Está mal Mala señal, mala señal Creo que está bien Pero está un poquito desinflada, creo Un chamar es lo que venga, pues Y ahora sí vamos, ahora sí vamos, bobo, bobo Porque se va a oscurecer Guau, la parte de atrás me hizo recordar a la sierra Qué loco Algún día voy a ir a la sierra Así que atentos al canal Voy a estar visitando la sierra en bicicleta Así que no te lo puedes perder Suscríbete, dale like, chico Ya nos encontramos acá en este puente Este puente se diferencia del otro Porque el otro que está allá arriba es colgante Y este no Listo Acá no me voy a detener mucho Pero acá empieza la travesía Me voy a ir de frente Y voy a llegar hasta Ventanilla, hasta el mar Tendré que hacerlo en menos de media hora Ahí voy a ver en cuánto tiempo lo haré Uy, miren esta, miren esta belleza Miren todas esas aves No sé si se puede ver Uy, ojalá que huelen encima de mí No, no puede ser No, no, güey, no Guau, miren Guau, qué loco Ey, ey, ey Y ahora sí nos vamos Es buena señal, creo Ahora sí nos vamos Go, go, go Uy, miren Tal cual me lo recuerdo Toda esa parte de allá No había ni ladrío Ni nada No había nada En esos tiempos Cuando vine con mis amigos No había absolutamente nada de esto No estaban cercados Nada Solo habían palos y cordeles Pero ahora está todo así con ladrío Al parecer obviamente Esas tierras le pertenecen a alguien Y otro detalle es que Esta zona de acá Donde se ven guacos Esta zona de acá Que vendré un día Si es que vean los comentarios Que quieren que vengan Acá hay unos guacos Donde también este Dice un poco de ¿Cómo se puede decir? Volteretas con mis amigos En bicicleta Hace muchos años Ahí está Esos guacos O como le dicen Lugares arqueológicos Donde se encuentran Construcciones De la antigüedad Ay por cierto Sigo pensando Que se me ha reventado La llanta Pero se está diciendo Poco a poco Aunque no se me parece Ojalá que no Pucha madre Espero llegar sano y salvo Y no estar tomando aventones Aunque muy arriesgado Para hacer eso No Miren No hay nadie Estoy solo No hay nadie Ah y también Miren Acá ya están Hay aislotizaciones ¿Cómo se puede decir? Este Han hecho sus casas Compré fabricado Algunas personas No sé si será legal O todo ilegal Pero algún día Lo averiguaremos Bueno Sigo Sigo yo Porque estoy Ya me está dando miedo Esa vaina Guau Gentita Esta construcción De acá Esta propiedad No sé cómo se puede Si parece fábrica No había antes Y me sorprende Que ahora haya Bueno Me sorprende Que tan rápido Tampoco ha sido Hace mucho tiempo Que he venido por acá Ha sido menos de No sé cuántos años Pero después del 2010 2014 Después del 2014 He venido por acá Vamos Seguimos Seguimos ¿Qué empresa será? Me pregunto Acá también A mi izquierda También veo construcciones Empresas Así ¿Qué cosa será? Vamos a preguntar Vamos a tratar de preguntar A ver qué es Seguimos Amigo bueno Hace una consulta ¿Esa qué empresa es? ¿Sabe? Soy corto de vista ¿Qué dice? ¿A qué se dedica esa empresa? ¿Sabe? Ya Gracias Al parecer Creo que es un trabajador Pero ha tenido miedo Ha tenido miedo De decirme A qué empresa pertenece Pero uno de ellos Ya me ha chequeado Que estaba en carro Así que mejor Voy a adelantar Vamos Wow Por acá Gente huele muy raro Huele muy feo No sé si por acá Es el desagüe Pero huele muy feo Ojalá No me esté manchando la ropa Todo por acá Sigue estando Como antes Lo había visto Un poco menos De casas O lugares habitados Casi todo sigue igual Lo que sí he visto ahora Creo yo Es más torres De alta tensión ¿Se le puede decir? Eso de allá arriba Ya que me imagino Que la población lo amerita Para que se instale Más de estas cosas Ahora lo que sí me recuerdo Es que por acá Ya transitaban Muchos más buses Esos de carga pesada Esos trailers gigantescos Y pues Vamos a ver Qué nos encontramos Acabo de ver Unos camiones Entrando No sé Ese camino Dirigía hacia el cerro Esos camiones Llevaban tipo Cosas como Reciclado ¿No? Algún tipo de reciclado Y pues nada Eso vi Como cartón Entre otras cosas Eso es lo que llegué a ver No pude ver más Porque como estoy manejando Estoy concentrado Y pues eso amigos Seguimos Wow Hay muchos perros Por acá la verdad Hay demasiado Demasiados perros Casi me muerden algunos Y yo tratando De no ensuciarme Con el barro Si acelero más La rueda me va a manchar Pero ni modos A ver vamos a seguir Me da un buen susto Ahí los perros Y la llanta La llanta que me está sorprendiendo Hasta ahorita no se pincha Y la verdad que estoy Muy lejos de casa Creo que el siguiente El siguiente video Se va a llamar Volviendo a casa Tamare seguimos Que miedo Ah su madre Ahí viene un trailer De atrás mío Esto no voy a olvidar Siempre que Bueno no siempre Esa vez que vine por acá Con mis amigos También había muchos trailers Y pasar por su lado Es la verdad que muy mucho Mucho miedo me da Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Eso no había Eso de allá Algo que sí me acuerdo Era esta pista En la cual había mucho Mucho tráfico Y ahorita me he venido Atrás de ese basurero A la mierda Que olor tan feo Ya pues ni modo Llegando a casa Nos tiramos un duchazo Y nada Nos vamos Nos vamos Seguimos Ala mucho tráfico Pero ya ha llegado Ya llegué Estoy muy estupefacto De haber llegado Y son las Son las 5 y 36 Ya pues vamos A seguirlo Nos vamos Listo Ahorita Creo que hemos llegado A ventanilla Ahí dice No sé qué tan peligroso Se va por acá Pero 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 Yo me iba Por allá Al frente Tenía que cruzar Por allá Al frente Y seguir De frente Pero bueno No sé Ya está anocheciendo Pero vamos a preguntarle Por acá Al maestro O no Nos vamos De fresa Creo que nos vamos De fresa Pero ya no Lo está grabando Porque me da un poquito De terror Perder la cámara Listo Nos vamos a abastar Amigo vaya Disculpe Por acá es peligroso ¿Sabes? Irme con bicicleta No quiero ver Hasta dónde llega Este camino No más Acá se va hasta la playa Sí por la playa esa Acá se va hasta la playa Ah ya Ya amigo Ok gracias Bueno nos vamos Mira vamos a ir por acá Ahí está la pista Pero esa vez Nos fuimos por acá Pero igual Por troche Igual vamos a ir Y si no Ya nos vamos por donde Nos indicó el señor Así que vamos Hay una moto Estos viéndome Buenas Una conjunta Por acá llego a la playa ¿Es seguro? ¿Usted vive por acá? ¿Me recomiende ir por acá O hay otra vía alterna Más tranquila? Estoy blogueando en Valle de Tu Entonces me gustaría Ver qué encuentro por acá ¿Más seguro o seguro es? Ah ok Ya muchas gracias ¿Salgo por acá? ¿Es seguro por acá? Ya Ahora sí Ahora sí nos vamos Lala nos va a morder Vamos lento Listo Me asustó Me asustó A la mierda Me asustó Por acá creo que puedo ir allá Sí por acá Hay muchos perros Cantidad de perros Más allá Donde puedo llegar Ah ok Ya gracias amigo Si te voy a dar una consulta Por acá para llegar a la playa Por acá llegaré ¿Será? Imagino la playa más cercana ¿De frente? ¿De frente? ¿De frente te vas? ¿Cuánto tiempo estaré con mi secreta? Muy bien ¿Diez minutos? Un ratito más rápido Todo hacia frente Y todo hacia la playa ¿Es seguro? ¿No te recomiendo que no estás solo? A esta hora no Ya señorita gracias Ya gracias La primera advertencia que me han dicho Que no me recomiendan ir ahorita Porque hay muchos fumeques Entonces voy a ocultar la cámara Y vamos a ver a dónde voy Y a esta hora todavía me vemos por acá Vamos por acá Ya nos volvemos por acá ya La mucho Llegamos 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 Puta mera que miedo Joder ¿Qué tal? Llegamos 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 acá Pero huele muy feo Huele fatal Y bueno ya se está oscureciendo Para mí la edición va a ser atroz Pero bueno valió la pena Llegamos acá Hay un poco de construcción De por allá Pero eso es todo Lo que sí es que huele horrible No huele tan mal Pero huele como a alcantarilla ¿No? A desagüe Me imagino que acá dice boca Todos los desechos De todos nosotros Ojalá no se me pinche acá la bici Seguimos un poquito más Y ya nos volvemos Ya Ahí dice Cámara de carga Número 2 C02 No me voy a acercar ahí Por algo dice Pero hay niñitos ¿No? Por allá Pero bueno No me voy a acercar ahí Bueno ahí llegué amigos Eso fue todo por el video de hoy Voy a regresarme Ya que está oscureciendo Voy a ir full Y ya con la cámara ya guardada Mierda Wow que fatal huele por acá En serio Eso fue todo Me gustaría que me apoyes Con un buen like Allá al fondo veo una embarcación Llegué 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 Allá hay muchos containers La cual vi la vez pasada Hace muchos años Que vine acá con mis amigos De promoción Wow llegué Pero está muy diferente Que antes Hay muchas embarcaciones Y huele Huele fatal Bueno amigos Eso fue todo por el video de hoy Si te gustó el recorrido Si te gustó verme en bicicleta Coméntame Recomiéndame Suscríbete Y dale like Así es que nos vemos Para otro video Y eso fue todo Chao chao Ventanilla Alamos Amigos Amigos Me anochecí acá Pero para eso Tengo mi linterna Chequense esta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alumbra o no alumbra? Bueno Voy a llegar a casa A ver Voy a ver Cuánto me dura Esta batería de boca Imagínense Llegar así a la sierra Wow que locazo ¿Cierto? Voy a probar Pese a esta lucecita A ver Qué tal me rinde A estas horas de la noche Estoy muy cansado Estoy muy agustado Todo sea por este videíto Ay por cierto Hasta ahorita No se me pincha la rueda Eso es buena señal Así es que Voy a estar indicando En el comentario Qué ruedita Y en dónde la he comprado Está buena Qué dicen Estamos listos Para la sierra ¿Cierto? Un fin Yo no sabía Que hasta acá Había esos carros Tipo Microbús Y pues nada Creo que me imagino Que de acá Suben Por ahí Y se van a sus casas Pero qué loco Qué chévere Ahora nos vamos Porque están que vienen A mi chas Vamos Vamos Mira ahí Todos ellos Están saliendo De su trabajo Me imagino Imagínense La sierra por acá Qué bacán Amigos Así acaba este video Ya llegué Sano y salvo Hasta acá Más o menos Estoy a unos 3 kilómetros De casa Nada más No me peligra tanto Ya que estamos Un poco más a la ciudad Y esta luz Ha cumplido su función Junto a las llantas Las he adquirido En emancipación Allí hay una tienda Que les voy a pasar El contacto La cual me ha vendido Estas dos llantas Muy económicos Y son kenda Si no me equivoco Si son kenda Con etiqueta blanca Y pues nada Ya estoy acá en el puente Y nos vemos En otro video Así es que suscríbete Dale like Y dale a la campanita Y no te pierdas Otros videos más Que estaré subiendo De rutas también Me ha gustado Esta lucecita Uh uh Alamos